Los más pobres de la ciudad más afectada en Bolivia por la pandemia de COVID-19 dan el último adiós a sus seres queridos en ataudes de cartón, un humilde apoyo del municipio frente a los elevados costos de los servicios funerarios en el país. Enterrar o cremar a un difunto por COVID-19 se ha vuelto casi un lujo, ya que lo mínimo que cobran actualmente las funerarias en Santa Cruz, una ciudad con más de un millón y medio de habitantes, son unos mil dólares. Ante estos cobros excesivos, la alcaldía cruceña contrató una empresa que elaboraba cajones para empacar fruta y ahora fabrica cofres ecológicos que se entregan gratuitamente a las familias más necesitadas para despedir a sus difuntos, víctimas de la COVID-19. Con unos 11 millones de habitantes, Bolivia reporta 1.942 decesos y 52.218 casos confirmados de COVID-19, según los más recientes datos oficiales. Santa Cruz, la región más poblada con más de tres millones de habitantes, es de lejos la que más casos presenta, con 756 fallecidos y 26.671 positivos confirmados, más de la mitad del total nacional.